Esta es la nueva CLC de CFMoto, una motocicleta de estilo crucero, que de verdad promete mucho. A mi no me gustan este tipo de motocicletas, hablando del estilo custom, shopper o todo este segmento, pero esta motocicleta se ve bien. Lógicamente no parece una 1200, no parece una 1500, si es una moto pequeña entre comillas, pero se ve muy bien. En el diseño del prototipo de esta motocicleta, podríamos observar una motocicleta de estilo custom, no de estilo crucero, a lo que parece ser, a mediados de 2024 se va a implementar una variante de esta motocicleta, que sería la CLC Custom, o a menos eso es lo que se está diciendo, que sí, sería más enfocada a lo que fue el prototipo de esta motocicleta, a lo que nos dio a conocer en imágenes CFMoto en sus cuentas oficiales. Algo que a simple vista se puede apreciar de esta motocicleta, es que cuenta con toques que casi la mayoría de estos segmentos tiene, como por ejemplo las fechas de las marcas, las tapas en cromo de los motores y el escape doble que ya es muy común en estas motocicletas. Pero bueno, a motor, ¿qué nos ofrece? Lo que se dice es que esta motocicleta aporta el mismo motor de las 450 NK y 450 SR, pero sí, lógicamente, modificado un poco. Tanto estéticamente, para darle una vista más retro, tanto a potencia. Quedando con unos números buenos, y que considero que van a ser demasiado justos para el cilindraje de esta moto y el peso, ya que si bien este segmento no se distingue porque sean motos veloces. Pero bueno, veamos qué tal viene esta CFMoto en cuanto a velocidad. Mientras tanto, en números, porta 40 caballos de potencia a las 8000 revoluciones por minuto, 42 Nm de torque a las 6250 revoluciones por minuto, y el cigüeñal, obviamente, 270 grados. Dándonos una velocidad promedio de quién sabe, la marca no lo ha dicho. Pero yo le calculo sin problema, por el estilo de la moto, y porque trae menos potencia que la CFMoto 450 NK y la SR, algunos 170 km por hora. Y recordemos, estas motos no son pensadas para correr. Tienen la potencia suficiente y hasta ahí. De hecho, siento que para el estilo de esta motocicleta es demasiado esa velocidad. Por ejemplo, Royal Enfield. Tienen motores medianos con potencias muy bajas y velocidades muy, muy bajas. Estamos hablando de que un motor 400 de Royal Enfield corre menos que una púlsara. No es broma, de verdad, corren menos las Royal Enfield 400. ¿Por qué? Porque su potencia y su torque no es bueno. No estoy comparando la calidad ni nada por el estilo. No empiecen, por favor. Solamente es un ejemplo de que la potencia es suficiente y hasta ahí. Cuenta con un motor bicilíndrico refrigerado por líquido DOHC, 449 cm3, con una capacidad de combustible de 12 litros. Y la motocicleta en seco pesa 181 kg. Esto quiere decir que con líquido aproximadamente andaría rondando los 200 kg. Sí, es pesada. En el tema de suspensión, contamos con una suspensión invertida de 37 mm. Y en el tema de los frenos, contamos con frenos delanteros de 320 mm sujetos por pinzas de 4 pistones. Y en la parte trasera, contamos con discos de 220 mm. Y ambos frenos cuentan con ABS de serie, así como control de tracción. En cuanto a consumo de combustible, en promedio nos va a rendir 22 km por litro aproximadamente. Es una excelente cifra. Y en la instrumentación, contamos con una pantalla TFT curva redonda de 3.6 pulgadas. Y esta también admite la proyección de navegación al tablero. También hay que decir que este tablero también se podrá enlazar a la aplicación de CFMoto. Y así poder contestar llamadas, hacer llamadas, ver quién te está llamando, acceder a la navegación. Y prácticamente todo lo que nos ofrece la línea SR y las pantallas TFT que ya conocemos de CFMoto. Ah, y se me olvidaba, los frenos son firmados por J.Juan, una variante de Brembo. En medidas de neumáticos, en la parte delantera contamos con una llanta 130-90-16 de la marca CST. Créanme que estas llantas son buenas. Aunque sean de una marca china, las llantitas en caliente se agarran súper bien. Y en la rueda trasera 150-80-16, también CST. Antes de que vayan a empezar con que CFMoto me patrocina y que hablo bien, hablé bien de Dínamo y... Eh, no, no me patrocina Dínamo. Y CFMoto tampoco. Yo quisiera, obviamente, pero aún no. Prueba de ello, les voy a hablar de QJMoto, la competencia de CFMoto para que no empiecen. ¿Qué es mi opinión de esta motocicleta? Siento yo que de verdad esta moto viene a revivir un segmento que estaba casi olvidado por muchos. Tanto lo está haciendo QJMotors con algunos de sus modelos y CFMoto ahora imponiendo la CLC. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que este tipo de motocicletas solamente traen motores de mil para arriba. 750 son raros y exageradamente caras. Pero si tenemos una motocicleta de este segmento, económica, con buenas prestaciones como lo está haciendo QJ y CFMoto, sin duda alguna más personas se van a estar fijando en este segmento. Pero bueno, ahora sí, vamos con el sonido de esta motocicleta. Después de subirme a la motocicleta, debo admitir que es una moto bastante, bastante chaparrita. Pero yo mido un 83 y no me quedo tan pequeña, sí es una moto robusta. Además los pies van muy adelante, por lo cual va a ser muy cómodo. Tanto el asiento también es muy cómodo. Repito, no es mi estilo de motocicleta. Yo soy más de deportivas o naked, pero sé que a muchas personas les gustan este tipo de motocicletas. Es retro, custom, crucero o shopper o como les gusten decir o como sea, porque sinceramente estoy en cero que ver con estas motos. Pero está bonita, está linda la motocicleta, muy muy bonita. Y para el que le guste este tipo de motos, sinceramente esta motocicleta es una muy muy buena opción. Se me olvidaba en cuanto al precio. Esta motocicleta tiene a la fecha del día de hoy un costo de 135 mil pesos mexicanos. Y discúlpenme que lo haga otra vez, pero quiero compararlas un poco con Royal Enfield. Que es, creo, la marca que ofrecen motocicletas, digamos, de este tipo de segmentos. Y sus precios son muy atractivos también. Yo sé que la calidad de Royal Enfield ya está aprobada, eso nadie lo niega. Pero son motocicletas que de verdad no corren absolutamente nada. Que en cuanto a precio, calidad, están bien. Pero siento que QJ Motor junto con CFMoto trayendo motocicletas de este segmento están muy bien y el precio es razonable. Porque, ejemplo, las QJ Motors que son de este tipo crucero vienen derivadas con una colaboración con Harley Davidson. Porque recordemos que Harley Davidson actualmente porta algunos motores fabricados por Sunshine. Que a su vez Sunshine es parte del grupo de QJ Motors. Entonces se podría decir que QJ Motors, Sunshine y las derivadas del grupo Jelly son quienes hacen algunos motores para Harley Davidson actualmente. Entonces, que sean chinas no quiere decir que sean malas. Así que actualmente decir que QJ Motors o CFMoto salen malas es como decir que Harley Davidson va a salir mala. Para los amantes a la marca, yo sé que muchos no sabían este dato. Yo tampoco lo miré hace unos días con mi amigo Bike Nikes. Y es sorprendente que una marca china como QJ esté llegando a tanto mercado a tal grado de hacerle algunos motores a Harley Davidson. Solamente les dejo el dato. Y les puedo decir que la calidad que tiene CFMoto es aún mejor que la de QJ. Esto de verdad sin dudarlo. Ya se darán una idea de qué tan buenas salen. CFMoto, ya patrocíname. Bye.